Sé cómo eres, eso me encanta Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente, ¿cómo me trata? Es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Ya no sé qué puedo hacer Maldita abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va Eso me tiene mal Es una maldita mujer Que solo me va a enloquecer Si la veo me altera Siempre me supera como me modela Tienes algo que me hace bien Y algo que no me hace tan bien Pero eso no me argela Así la aprendí a querer Tienes algo que atrapa Una super chica pero anda sin capa Su mirada penetra más que una bala Boquita muy linda pero lengua mala Maldito perfume de uva Me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de juna Me hace tratarla como a ninguna La miro y el estrés que tengo se fuma La quiero a pesar que la cosa esté dura La quiero porque su abrazo más segura La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma Sé cómo eres, eso me mata Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente Cómo me trata, es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con la intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Yo no sé qué puedo hacer Y está abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va, eso me tiene mal Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Paolo Londra Big Leas Los mayores Crystal Man Leones con flow Oh, 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 yeah Sencillo Oiga, oiga payaso Lo que ustedes hacen un día Nosotros lo hacemos en un segundo Solo jazz, papi Después le damos la receta De la cangreura Nosotros somos los jefes de un cangrejo, papi Vamos, carna Dolores Oiga, la cangreja La cangreja Por el Solo legislation La cangreja Loeste Todo Lo